De colores, de colores, se visten los campos en la primavera. De colores, de colores, son los pajarritos que vienen de fuera. De colores, de colores, es el arco iris que vemos lucir. Y por eso los grandes amores de mucho colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de mucho colores me gustan a mí. Canta el gallo, canta el gallo con el kirikiri, kirikiri, kirikiri. La gallina, la gallina con el caracara, caracara, caracara. Los polleros, los polleros con el pío, 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 pí. Y por eso los grandes amores de mucho colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de mucho colores me gustan a mí. Canta el gallo.